Y hablamos ahora del Deportivo Zapriza porque este caballero ahí lo ven ustedes llegar a Costa Rica, Rubilio Castillo quedaría habilitado para el compromiso del sábado incluso ya para enfrentar a San Carlos Castillo arribó este martes al país y los morados ya tienen todo adelantado para conseguir el permiso del trabajo del jugador. El atacante sube entrenando hasta hace pocos días con el Motagua de Honduras este martes también quedó inscrito el delantero John Jairo Ruiz.